Mucha atención porque Silvestre Dangón brilla en las aulas de una institución educativa. ¿De qué se trata? Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir, porque comenzamos. Docentes y estudiantes de la institución educativa Liñán de Urumita, la Guajira, se unieron en un emocionante homenaje al icono vallenato, y el resultado es impresionante. Un gigantesco mural creado por el talentoso artista Mejuko Logic Art, ha revivido la pasión del pintor por el arte, y vaya que ha dejado guayá. Este mural no solo es una obra de arte, es un homenaje al talento y a la música de Silvestre Dangón. Con colores brillantes y detalles asombrosos, resalta la trayectoria musical de uno de los cantautores más influyentes del vallenato contemporáneo. Los estudiantes y docentes están demostrando su orgullo por este artista de renombre, y lo hacen de una manera que simplemente no puedes dejar de admirar. El regreso de Mejuko Logic Art al mundo del arte, ha sido un acontecimiento que no podemos pasar por alto. Su habilidad para capturar la esencia de Silvestre Dangón y transmitirla a través de su arte es nada menos que asombrosa. Este mural no solo adorna las paredes de la escuela, sino que también inspira a todos los que lo ven. Sin duda este tributo en forma de mural, es una declaración de amor y admiración hacia Silvestre Dangón. El vallenato sigue vivo en la guajira gracias a este impresionante gesto. Si quieres estar al día en los acontecimientos de la farándula vallenata, no olvides seguirme para estar en contacto.